¡Ultra Kids presenta! Fácil, ¿eh? Te voy a dar dos preguntas. ¿Te parece? Sí. Ok. ¿Cuál es tu personaje favorito de los Muppets? La cerdita Piglet. ¡Piggy! Ah, perdón. Bueno, muy bien, muy bien. Sí, claro, muy bien, ¿verdad? Afirmativo, ok. Dinos el nombre de tres Muppets más. Está fácil, está fácil. Te voy a dar una pista. ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¿Quién es? ¡Ay, no, no! ¿Quién es quién? Él come galletas. ¡Nora! ¡Tres, dos, ani! ¡Mal! ¡Animal! Muy bien, se lo tomamos como buena. Otro más, otro más. ¿El qué le... ¡Sí! La rana René. Ok, a ver, tienes que hacer un ruido de la rana René. Hazle. ¿Quieres tu boleto? Excelente, se lo tomamos como buena. Otro más. Es un oso y cuenta chistes muy buenos. ¡Fossi! Sí, excelente. Se lleva su boleto doble para ir a ver a los Muppets mañana en Cinepolis, por supuesto. Nos encontramos con otro amigo que se llama... Justo. ¡Justo! ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Quieres entrar a un concurso justo? Sí. Ok, ¿quieres ver los Muppets? Sí. ¿Ya viste los Muppets? No. Oh, muy bien, muy bien. A ver, nos tienes que decir cómo se llama una rana que es verde. Bueno, antes llamaba René, pero ahora tiene otro nombre que es el de Estados Unidos. Su nombre empieza con K. Kermit. Ay, este niño sí sabe. Seguro que no lo has visto. Seguro. Segurísimo. Sí. Otro más, otro más, otro más, otro más, otro más, otro más. ¿Qué otra pregunta te hacemos? ¿Cómo se llama la novia de Kermit? Mis Piggy. Mis Piggy, excelente. ¿Qué crees? ¿Qué? Te has ganado tu boleto. ¡Uh! No, ese sí es... Hazlo. ¡Eh! Excelente, ese lleva su boleto. ¿Con quién la vas a ver? ¿Con tu novia? ¿Con tu esposa? ¿Con tu abuelita? Con mi abuelita. Excelente, pues que la disfrutes mucho. Hola, pequeña. Hola. Qué bonitos ojos tienes. Gracias. De nada. Oye, ¿quieres ir a ver los Muppets? ¿Sí? Ok. Dinos el nombre de tres personajes de los Muppets. Peggy. Muy bien. ¿Va uno? Posy. ¿Y uno qué es del color de tu playera? Se llamó... Juanso. Juanso. Muy bien, muy bien. A ver, ¿cómo se llama el Muppet? ¿Qué es del color de tus ojos? Es verde. Gracias. Sí. ¿La rana? ¿René? La rana, René. Bueno, chicos, pues se lleva su boleto. ¿Con quién vas a ver la película? Con mi madre. Dale, pues que la disfrutes mucho. Sí, bueno, chicos, pues esto fue todo. Ya le hicimos las preguntas a los niños y todos se van a ir a ver la película de los Muppets al cine. Esto fue todo y espero que estén muy bien. ¡Sí! Ultra Kids presentó... TePatica. Te Institute.